Oración de la mañana con el padre Marcos Galvis. Velen y oren para que no caigan en tentación. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 36. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! Oración de la mañana. Salmo responsorial del Salmo 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Señor, en este nuevo día te alabamos y deseamos que nuestra boca no deje de alabarte nunca. Queremos agradecer como todos los días por un día más de vida que nos has concedido y por todo lo que nos has dado y nos darás. Al comenzar este nuevo día te entregamos nuestras esperanzas y nuestros anhelos y te damos gracias por tu compañía en este nuevo día y por toda la ternura que nos das cada vez que nos acercamos a ti. Te entregamos también nuestras obras y nuestro trabajo para que bendigas todo lo que realizaremos para que se vea reflejada tu mano en todos nuestros esfuerzos y en todas nuestras acciones. Gracias porque tú nos llenas de fuerzas para afrontar las batallas de la vida. Nos concedes la sabiduría para poder saber qué decisiones tomar. Nos llenas de paciencia y esperanza para poder enfrentar las dificultades que a veces quieren destruirnos. En esta mañana queremos poner en tus benditas manos a todas aquellas personas que están luchando ante una enfermedad para que hagas de ellas lo que sea tu voluntad. Ayúdales a vivir con valentía sus sufrimientos. Te pedimos para que les des paciencia a sus familiares en la espera de la salud y también que puedan comprender cuáles son los designios de tu voluntad. Dios nuestro, tú que escuchas el clamor de los pobres y los libras de todas sus angustias, protégenos en este día de todas las inmundicias y ataques del enemigo. Danos la fortaleza para no aceptar la tentación y así permanecer viviendo en tu gracia y tu amistad. Gracias porque sabemos que obras en nosotros y que obrarás cosas buenas y grandes hoy y siempre en cada uno de nosotros. Sabemos que será un tiempo de gracia y bendición para nuestras vidas porque entendemos que tus planes son perfectos. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que haces y sabemos que harás en nosotros maravillas para que todas nuestras acciones se conviertan en alabanzas armoniosas solo para ti. Gracias, Señor. Amén. Hoy, 20 de febrero, la iglesia recuerda a San Francisco y a Santa Jacinta Marto, niños vivientes de Fátima. En Aljustrel, pequeño pueblo situado a unos 800 metros de Fátima, Portugal, nacieron los pastorcitos que vieron a la Virgen María, Francisco y Jacinta, hijos de Manuel, Pedro Marto y de Olimpia de Jesús Marto. También nació ahí la mayor de los videntes, Lucía, de la que hablaremos más tarde. Francisco nació el día 11 de junio de 1908. Jacinta nació el 11 de marzo de 1910. Desde muy temprana edad, Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y por tanto preferían la compañía de Lucía, prima de ellos, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos cuidando de las ovejas, rezando y jugando. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en el Cobá de Iría. A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada vez más inflamados por el amor de Dios y de las almas que llegaron a tener una sola aspiración, rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Sí fue extraordinaria la medida de la benevolencia divina para con ellos. Extraordinario fue también la manera como ellos quisieron corresponder a la gracia divina. Los niños no se limitaron únicamente a ser mensajeros del anuncio de la penitencia y de la oración, sino que dedicaron todas sus fuerzas para hacer de sus vidas un anuncio, más con sus obras que con sus palabras. Durante las apariciones soportaron con espíritu inalterable y con admirable fortaleza las calumnias, las malas interpretaciones, las injurias, las persecuciones y hasta algunos días de prisión. Durante aquel momento tan angustioso en que fue amenazado de muerte por las autoridades de gobierno, si no declararan falsas las apariciones, Francisco se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen, infundiendo este valor a su prima y a su hermana. Cuántas veces les amenazaban con la muerte, ellos respondían, Si nos matan, no importa, vamos al cielo. Por su parte, cuando a Jacinta se la llevaban supuestamente para matarla, con espíritu de mártir les indicó a sus compañeros, No se preocupen, no les diré nada, prefiero morir antes que eso. Hola familia, los saludo con muchísimo cariño en este nuevo día, deseando que Dios los acompañe, los cuide y los proteja en su camino. Les invito amablemente a que como todos los días, le demos un me gusta al video, dejemos nuestro comentario y lo compartamos. Muchas gracias y hasta mañana primeramente Dios, los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis, no se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puedes darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis y también nos puedes seguir en Twitter Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.